Para investigar eso, creo que con esto del cemento y Copelesca se debe terminar el 18 y valorar, tal vez en enero, no sé si será el mejor momento porque se va a estar antes de las elecciones, pero sí se debe abrir un día o dos días después de las elecciones, que se trabaje en febrero o marzo, que se brinda un informe, o si no que la nueva asamblea siga con esa investigación, pero es importantísimo, ahí hay montos superiores a eso que hemos estado investigando. La banca estatal ha sido la caja chica de un montón de políticos corruptos, esa es la realidad, y ahí nadie se salva, que eso se ventile y se lleve hasta el fondo es algo que ese país pide. Hay que reformar, como lo dije hace unos días en el plenario, la elección, cómo se nombran, quiénes son esos directores de banco, son muchos que sencillamente llegan por favores políticos a manejar los recursos de todos los costarricenses como si fueran los de un grupo, y eso tiene que parar. ¿Qué créditos? Tenemos el de Yamber, tenemos el de Hidrotárcoles, que triplica los montos de millones de dólares de este que estamos hoy viendo del cemento chino, y tenemos el de las brisas, tenemos créditos otorgados con irregularidades a los hoteles Marriott. Entonces creo que debemos de cumplir con el mandato que el plenario nos dio, y es el de investigar todos los créditos dados por la banca pública que hayan sido señalados.